pero si se puede Carmen, Estela, Crespo, Crespo gracias a Dios y a usted mi papá no recibió diálisis porque le di el chayote acá en mi país se llama sidra y el nefrólogo se admiró con la mejoría hasta cuando se lo conté y me dijo señora, siga anudando, no hay ningún problema gracias doctor Carmen, Estela, Crespo, Crespo pues te mando un abrazo a tu papá también le mando mucha todas mis mejores deseos para él espero que estén muy bien que siempre estén muy contentos, muy sanos de veras, se los digo en serio agradezco mucho tu comentario me gustaría saber de dónde me escribes hay una frase, un refrán popular que dice nadie es profeta en su tierra fíjense, esta persona Carmen escribe desde fuera del país y me ha hecho caso al 100% y aquí en México gente que está muy enferma no me hace caso nadie es profeta en su tierra pero veo otros lugares Guatemala, Costa Rica, Argentina España, hombre la gente fiel, fiel al turismo caray, en Estados Unidos también no sé por qué en México no se resiste el mexicano a no sé por qué Lolita ya di mi like doctor bien y llama al consultorio para que dé su testimonio de tu marido hombre ¿sí? ya falta muy poco tiempo muy pocos minutos para que termine la transmisión en vivo porque aquí cerramos a las 5 de la tarde y tengo un compromiso un poquito más tarde les digo unos puntos rapidísimos yo quisiera agregar al principio del programa dije que hay mucha hay una epidemia en Estados Unidos que hay muchos niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y a todos ellos les dan medicamentos como Ritalin el problema es que a muchos jóvenes también que tienen por ejemplo trastornos del sueño que tienen insomnio que tienen pesadillas etcétera les dan medicamentos antipsicóticos antidepresivos y lo que no sabe mucha gente que me está viendo en este momento es que muchos de esos medicamentos alteran la mente por completo algunos hasta aumentan las ideas suicidas y el paciente cometerá suicidio para mí para mí yo yo en general no existe la depresión para mí no existe no conozco una sola persona que tenga disciplina en su vida y que luego tenga depresión clínica no todos hemos estado tristes alguna vez se murió un familiar oye muy fuerte perdió uno el trabajo quebró la empresa nos abandonó la novia la esposa el esposo nos fue infiel perdimos un dinero una enfermedad que hemos presentado un accidente etcétera todos hemos enfrentado vicisitudes unos más feas que otros pero la gente que tiene disciplina disciplina no llega a la depresión no llega a la depresión eso es para gente floja nada más decidanse a tener disciplina en su vida si no la tienen adquiéranla porque eso les dará una fortaleza de carácter que no la quebranta nadie ni nada se los digo en serio hagan ejercicio todos los días pónganse como regla bañarse todos los días pónganse como regla leer todos los días aprender otro idioma tengan una disciplina que sea algo de todos los días todos los días ser machetero así decimos aquí en México es decir ser constante la disciplina es una de las claves del éxito cuando miren cuando el que tiene talento no se esfuerza el que tiene disciplina tiene más éxito que el que tiene mucho talento yo en la carrera de medicina no era de los más brillantes se los puedo garantizar no era de los más listos había otros que estudiaban una hora ya se aprendían todo y lo entendían mejor yo no yo tuve mucho éxito en la carrera de medicina porque era machetero yo tenía una disciplina todos los días estudiaba todos los días estudiaba todos los días y me fue muy bien fui de los 500 que egresamos en la carrera yo fui en calificaciones por medio de todo eso el número 20 o sea el vigésimo que fue una cosa impresionante créanmelo disciplina es la clave del éxito la gente que tiene disciplina no se enferma de depresión eso no existe eso es para gente floja nada más voy a contestar una pregunta o dos ya termino aquí porque ya se me fue el tiempo Dennis Armenta doctor en Estados Unidos no encuentro el cafelágeno ¿cómo se llama? por favor desafortunadamente todavía no está el cafelágeno a la venta en Estados Unidos estoy intentando que pronto esté pero siempre requiere tiempo ¿no? bendiciones dice ella así es mi estimado doctor no hay depresión estamos distraídos con los problemas que tenemos gracias por todos los consejos me gusta lo que dice Solita por eso está deprimida la gente deprimida porque no están concentrados en cosas importantes están viendo telenovelas están viendo el tiktok videos absurdos banales en youtube puras tonterías ¿qué es eso? pónganse a estudiar pónganse a leer a hacer ejercicio pónganse a ganar dinero a invertir dinero para multiplicarlo y ganar muchísimo más millones ¿por qué no? ¿no se puede? sí se puede mi papá es taxista ¿sí? no crean que yo vengo de una familia poderosa influyente no, mi papá es taxista así como se lo estoy diciendo pues sí es la verdad y ahí me veo muchísimo mejor pero 50 veces mejor o más de lo que le va a él pero tengo disciplina que eso me le enseñó mi mamá y mi papá y además yo me he esforzado y me he exigido a mí mismo para que me vaya bien en muchos aspectos y ahora estoy practicando box y muay thai y me está yendo muy bien no quiero ser profesional no es mi objetivo pero da una da una confianza practicar una arte marcial no tiene ni idea da una seguridad da una una fortaleza de carácter y una y una paz también increíble aprendan ese tipo de artes marciales la que le guste a usted todas son muy respetables todas excepto la de Kido esa sí no me gusta esa se me hace una payasada pero bueno lo siento sé que me se ofendió pero esa es mi opinión muy personal muy personal Brenda Mendoza ¿cómo se utiliza el chayote para los riñones? crudo o el jugo del extractor un litro todos los días ya se nos acaba el tiempo del programa amigos espero que estén bien no puedo pasar tu pregunta Carmen Estela Crespo siento mucho lo que me platicas de tu padre no lo puedo decir en público porque es ilegal decir el nombre de esa enfermedad de la infección que se puso de moda en 2020 y 2021 es ilegal que yo lo diga aquí porque me sancionan el Facebook y el YouTube y todo el mundo me lo sanciona ya estoy yo en la lista roja de esas cuestiones no puedo hablar del tema perdóname no puedo decir ni siquiera la palabra hasta la próxima amigos les deseo mucho éxito tengan disciplina y tengan amor propio aprendan a poner límites en las demás personas en su vida sepan decir no porque el latinoamericano normalmente no sabe decir no si aprendan a decir no llegarán mejores oportunidades aprendan a decir no aprendan a poner límites hasta la próxima y mucho éxito tschüss